¿Qué es la música? En este caso, usted tiene que contar los tiempos internamente, o sea, mentalmente. Ahora, si tiene dificultad o lo puede llevar en el pie, por ahora, ¿no? En su piecicito, entonces, ¿qué coincide en el...? Hace lo otro, ¿no? Trabajar rítmicamente. ¿Qué es lo ideal de una persona que, en ese caso, ustedes que están tomando este curso, es que sean integrales. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos un desarrollo rítmico, ya sabemos, porque yo les expliqué al principio del curso, ¿qué es eso de ritmo? Algunas personas creen que el ritmo solamente es quien toca un tambor, no, es el ritmo percusivo. Todo lo que hacemos en música es rítmico, todo. Entonces, melódicos, ya sabemos que es melódico. En este caso, vamos a darle mucha importancia a la melodía vocal, o sea, cantada con nuestra voz. Pues usted puede cantar individual, o un dúo con otra persona, un trío, una tuna, cualquier formato, un coro, etc. Pero yo asumo que usted está tomando este curso en su casa, o no sé, donde esté ahora, en cualquier país del mundo, y usted esté solo, o si usted está acompañado, pues pueden cantar adobe, pues por ahora unísono, ¿no? Más adelante yo les voy a explicar que es una segunda voz, etc. Pero lo importante es que usted tenga bien claro el concepto de cantar y tocar coordinadamente. Para eso les estoy dando estas pautas sencillas. Entonces, escojan repertorio sencillo. Fíjense que yo les he hablado de músicas infantiles, vimos un paso doble, pasamos a México con un corrido. Si ustedes van a Europa, a unos países centroeuropeos, van a encontrar unos estilos como Polka, Kazachov, en la Unión Soviética, en Rusia, todo eso. Entonces, esa música es... Entonces, yo con un lalero estoy haciendo una melodía y aquí voy haciendo el acompañamiento. Algo muy importante que yo recomiendo mucho es la expresividad. Trate de sentarse bien, ¿no? Si usted gusta, porque lo está viendo el auditorio, las personas que están, que nos ven a los artistas, así como usted se sienta y como expresa y como canta y como toca, así lo van a juzgar, lo van a aplaudir, lo van a chiflar, yo qué sé. Los artistas, los músicos, tratamos de llevar un mensaje de alegría, de paz, de amor, pues al mundo. En este caso, pues si usted está en una reunión, trate de sonreír, trate de llevar un mensaje de paz, de alegría, de felicidad. Porque si usted va a cantar con una cara como de... El auditorio, el público lo va a rechazar. Seguramente se está riendo en este momento, pero lo hago con respeto. Que quede claro que no me estoy burlando de nadie, ¿no? Simplemente le estoy dando como unas recomendaciones para que traten de ser expresivos. Miren al auditorio, porque cuando uno mira a los ojos a la gente, el público como que se siente conectado, ¿ve? Entonces hay una interacción ahí, que llamamos, que hay como química. Porque hay personas ahí que cantan, cantan muy bien, pero no son expresivos. Inclusive hay cantantes que no miran al público, sino andan por allá. Allá en el rancho grande, allá donde viví. Estéticamente esto no es recomendable, porque la función entre muchas, los artistas, los músicos, cumplimos muchas funciones en la sociedad. Una de ellas es llevar un momento de entretenimiento, no sé, de alegría al público donde estemos actuando. Entonces, en este caso la invitación es, traten de ser actores o actrices, no sé, en este caso. Traten de actuar, de interactuar. En algún momento dice, acompáñenme, alzan arriba las manos, con palmitas, todos. Yo qué sé, estoy dándole pauta, depende del contexto. No estamos hablando de músicas populares. Porque si usted va a cantar en una iglesia, ¿no? Pues de pronto no es el momento como para, aunque también, pues hay avivamientos donde la gente, pues hace esto. La música genera muchos sentimientos, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Mucha expresión, ¿no? Entonces, las melodías, sobre todo las melodías, no tanto lo armónico, ¿no? Llevan mucho sentimiento y usted no sabe, cuando usted canta, las personas cómo reaccionan, por la temática, por la expresividad, ¿no? Entonces, las melodías son, digamos, estamos emitiendo emociones, sentimientos de alegría, de felicidad. Bueno, depende de la temática, del contexto, tengan eso presente. Entonces, lo que les quiero decir es, tratemos de cantar, traten de cantar, ¿no? Pero seamos expresivos. Traten de sentarse bien, ¿no? Traten de cantar bien. Utilicemos los matices. Matices, no todo el tiempo es cantar fuerte, sino jueguen con los matices, pianos, fortes, ¿no? Inclusive, pues, traten de ser muy recursivo, de pronto paren y abrazo. ¡Arriba las manos! No todo el tiempo tomando la guitarra, o palmas, o yo qué sé. Muchos recursos. Ahora, si usted está solo y no tiene un acompañamiento melódico, pues, puede utilizar, puede decir, bar, ¿no? O puede hacer la leo. A ver, vamos a escoger una pieza. Entonces, como les vengo diciendo, pues, un artista, un cantante, un intérprete, debe ser muy expresivo y recursivo. Bueno, entonces, hay muchas canciones en el mundo, en Europa, en estos países latinoamericanos, traten de utilizar muchos recursos, ¿no? Cambiar de tempo, jugar con los, digamos, las matices, las articulaciones, en fin. Entonces, voy a darle a algo como... Breve, ¿no? Digamos, si usted está cantando y no tiene un acompañamiento melódico, usted puede hacer un alevo, ¿no? O, inclusive, con la guitarra. O, inclusive, con la guitarra. La, 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 la fíjense que no seguir con el acompañamiento sino hay pasajes recurre para romper un poco la monotonía entonces en arte la diversidad pues eso enriquece al oyente eso se atrae no aburre a las personas entonces con todo esto que les estoy hablando lo que los quiero invitar es que traten de escuchar mucha música traten de ver videos traten de ir a conciertos virtuales presenciales ver artistas como canta y usted poco a poco pues va logrando desarrollar su propio estilo como les digo pues no sé en dónde lo van a aplicar pero yo confío que todas las personas que pues estudian música o que practican todo esto pues son artistas y algún día querrán pues poner en práctica esto no sé en algún escenario yo qué sé entonces hay muchos recursos y muchas formas de llevarle al público de enriquecernos la interpretación de enriquecernos y